¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video Bueno, y esta es una pequeña plática como en el video anterior Este... Nada le quería documentar Cómo estoy en un preparo para hacer Los tutoriales para ustedes Arreglos y todo ese rollo Pues lo primero que hago es como No sé, agarrar una guitarra Esta la agarré hoy, depende como Como le puedo decir Como el... ¿Cómo se dice? ¿El sentimiento? No No sé cómo se dice Como mi mood, ¿no? Si me entienden, como hoy se me antojó agarrar esta Otra vez se me antojó agarrar la Legacy La JJ O la P1, ¿me entienden? Pero esta vez me nació y agarré esta La P3 Y lo que hago antes de empezar a grabar los tutoriales Pues obviamente practico un poquito Como ahorita les voy a grabar un arreglo En tono de La Al estilo David Loya Y obviamente primero lo practico Y lo que hago es como No sé si vieron al principio del video O ahorita les voy a decir Traigo mis Airpods Lo que hago es Agarrar mi phone Y esto se lo recomiendo A ustedes Grábense poquito, ¿ah? A dar cuenta que Yo más o menos Ya sé a qué velocidad voy a hacer el arreglo Vivamente agarro Pongo mi phone Y lo pongo en modo Modo para video Grabo un poquito La armonía Ok, ya que grabé más o menos Lo grabo aproximadamente ¿Qué será? Como Un minuto Pero esto lo vamos a hacer un poquito menos Porque se va a hacer largo el video Y ya no Sigo grabando Ahorita llevan 18 segundos Paro Y obviamente paro Lo que grabé Y después agarro Y me voy a ver el video que grabé Y obviamente Le doy play a la armonía que grabé Ya lo estoy escuchando aquí Y ya lo sigo Hasta que me salga Obviamente Entrará tiempo Para que no se escuche Medio distorsionado Es lo que yo les recomiendo a ustedes Que dicen Como le hago para caer en tiempo Para entrar Pues eso Grabate Haz lo que hago yo Un minuto Dos minutos Hasta cinco minutos si quieres Mientras no te falles Obviamente Porque es enfadoso Estar así como Espera cinco minutos Dos minutos Dos Y ya cuando te haya grabado Pues otra vez te escuchas Te pones tus audífonos Te escuchas Y empiezas a hacer A hacer arreglos A meter arreglos Obviamente Si grabas en la Pues el arreglo Tienes que meter en la Grabas en el sol El arreglo en sol Fa El arreglo en fa Y todo ese rollo ¿Me entienden? Es lo que yo les recomiendo a ustedes Para aquel que no tenga Alguien que le haga el paro Con la armonía Y este Pues obviamente Eso es lo que tienen que hacer O Si sabes usar el metrónomo Usa el metrónomo Porque eso también Te va a servir De mucha ayuda Yo en lo personal Yo casi no uso el metrónomo Yo prefiero grabar mis pistas Y después Ponerme audífonos Y escucharlas acá Y estar aquí Sacando cosas que Cualquier cosa que yo quiera hacer Un arreglo Un requinto O O No sé Estar improvisando Haciendo pendejadas Ya después que hice esto Que ya practiqué Y ya más o menos Me sale a la perfección Entre comillas El arreglo El requinto O lo que vaya a hacer Y ahora si me preparo Me jalo mi Mi lámpara esta Le pego una espirada Al piso Lo doy una arregladita A la sala Para que no se vea tan Acá Y Pues ya Ahorita voy a prender las luces Este Voy a Ya mi cámara Pues ya Ya la tengo Con esa estoy grabando ahorita De hecho tengo dos cámaras más Pero aquí ya no las uso Aquí ya son más Más este De Pues esta es nueva Pues la que está grabando ahorita Es reciente Es modelo reciente De la De la De la Si no de la Sony Entonces pues si es la que estoy usando Así que así es como yo me preparo Y pues si quería un consejo De como Como este Hacer para que entres a tiempo Pues practica mucho Ya sabes Grabate Si el arreglo es rápido Pues obviamente te vas a grabar más rápido O sea Va a ser más rápido pues Pero si es como más Más despacito Pues obviamente más despacito Y cualquier tipo de rasgueo Ya sea tres cuartos Dos cuartos Ok O un bolerito O ya es algo chicoteadito Si me entienden Y así es como yo hago Así es como yo practico Porque Pues yo no tengo Quien Quien este De Quien me haga el paro aquí conmigo Pues obviamente el chavalón Está en su casa Y no le voy a estar llamando acá Para rato Ay chaval Sabes que caile we Porque quiero grabar algo O quiero sacar un arreglo Pero no tengo que irme al paro Es lo que hago yo Me grabo Y así me entienden O sea El que quiere salir adelante Le busca de varias formas Para salir adelante Y el que no Pues ni modo Así que Tome esto como consejo Y como una idea Para que ustedes practiquen En casa Y pues nada Ahorita ya Ya practique tantito Que está lista la luz Ahorita la voy a conectar Y Vamos a empezar a grabar Tutoriales para ustedes Así que Estén pendiente al canal Activen la campanita de notificaciones Para que tú seas el primero En ver nuestros videos Ya sabes Compártelo Que el otro El otro canal que teníamos Youtube nos los borró Y pues Estamos Desde abajo otra vez Desde el principio Así que Ya sabemos Que vamos a recuperar Nuestra audiencia Y Porque ustedes son una chinganaria Así que Denle like a este video Compártanlo Y Ya saben Nos vemos en el próximo video Más activos Estamos en Instagram Si te quieres echar una platicadita conmigo Hálate para allá Y allá Te aclaro Tus dudas Si tienes alguna pregunta Para mí con mucho gusto Obviamente Si está Al alcance de mi conocimiento Te la voy a contestar Y si no Pues Una disculpa Así que También tenemos Facebook Instagram Twitter Snapchat Y Obviamente No se te olvide de suscribirte Aquí en Youtube Así que Nos vemos Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima No se te olvide de suscribirte